PABOCHO A TODO EL QUE QUIERA SABERLO SOMO LOS QUE ME DEFINERLO EN TANTA GUERRA POR ACÁ LAS CALLES DE MI CUAS PARECE INVIERLO SOY DE TRABAJO Y NO DEFINERLO PERO NI BUSCARME DEFINERLO EL VIENTO DE CALE A LOS RINOS Y A LOS CENTES LOS TENGO CORTEZOS Y PA PRESENTAR QUE PUEDEN CONTARME TODO LO HE VIVIDO QUE AUQUEDE MORRIÑO PERO BIEN CURTIDO TUVE MIS MOTIVOS LA NECESIDAD FUE MÁS GRANDE QUE EL MIEDO NUNCA ME IMPORTADO METERME EN ENREDOS POR CLAVE YO SOY EL BÚHO DE Tijuana VENDIENTE DE MI TERRERO EN EL CETA YA ME HAN QUEMADO PERO NADA ME HAN COMPROBADO PIENSAN QUE PORQUE UNO CHAMPEA YA TIENE EL INSTINTO POR ANDAR MATANDO DESDE LA TI HASTA SAN DIEGO ME MIRARAN EN EL REFUEGO MANTO SALUDOS PAL 5 AL 2 Y AL 11 SI NO OLVIDAR A EL VIEJO Y PA PRESENTAR TENGO QUE CONTARLES QUE HACE MUCHO TIEMPO TAMBIEN SUFRÍA ME PREFERÍ LAS CALLES EN VEZ DE ESTUDIARLE ME GUSTO EL REFUEGO QUE PUEDEN CONTARME TODO LO HE VIVIDO QUE AUNQUE DE MORRILLO PERO BIEN CURTIDO TUVE MIS MOTIVOS LA NECESIDAD FUE MÁS GRANDE QUE EL MIEDO NUNCA ME EMPORTADO METERME EN ENRREDOS POR CLAVE YO SOY EL BÚHO DE Tijuana PENIENTE DE MI TERREDOS